¿Por qué te cuento esto? Porque luego me di cuenta que ese anciano era muy pero muy malo con sus hijas. Las castigaba muy severamente, las castigaba psicológicamente, verbalmente y físicamente, les daba de palos. Ahí me di cuenta cómo es que ese hermano, aparte de que golpeaba a sus hijas, abusaba de la mayor. Pero nos dimos cuenta después porque la chica salió embarazada. A los tres años de que el niño había nacido, a la congregación y a la gente le dijeron que el niño era de un sobrino de él. Entonces, como él era muy golpeador, un día después de que le dio una paliza a su hija, ella llamó a la policía y lo denunció. Y ella les dijo que el niño que ella tenía, pues era de él, su propio padre.